En este vídeo te voy a enseñar a cómo quitar tu foto de perfil en TikTok y poner una foto de manera anónima. Para este vídeo vamos a usar dos aplicaciones, la aplicación de TikTok y la aplicación de Google Chrome. Lo primero que vamos a hacer es irnos a la aplicación de TikTok. Una vez dentro de la aplicación de TikTok nos vamos a ir abajo a la derecha a nuestro perfil. Una vez dentro de nuestro perfil le vamos a dar a editar perfil. En la zona de edición de perfil vamos a darle a nuestra foto y nos saldrán tres opciones. Hacer una foto, cargar foto y ver foto. TikTok no tiene una manera directa de eliminar nuestra foto. Podéis elegir entre darle a hacer una foto, se os abriera la cámara, echáis una foto así en negro y ya está. Esa es una opción y la otra opción es que vamos a descargar desde Google una foto anónima. Nos vamos a ir a Google Chrome, pinchamos y entramos dentro del navegador. Vamos a poner foto de perfil anónima. Cuando buscamos foto de perfil anónima vamos a darle aquí a la zona de imágenes y elegiremos la que más nos guste. Entonces yo por ejemplo voy a darle aquí a esta, pincho y mantengo con el dedo encima de la foto y se nos abrirá esto. Y le daremos a guardar en fotos y una vez le hemos dado a guardar en fotos volveremos a la aplicación de TikTok. Volveremos a la zona de edición del perfil y le daremos a cambiar foto. Entonces bajaremos hacia abajo y le daremos a cargar foto. Se nos abrirán nuestras últimas imágenes y nos vamos a la zona de abajo que estará la foto de perfil que nosotros hemos descargado. Con los dos dedos podemos hacer así y podemos ponerla a nuestro gusto si somos detallistas y si no pues lo dejamos como está y ya está. Le damos aquí abajo a la derecha a guardar y una vez guardado como veis ya tenemos nuestra imagen de perfil quitada en TikTok y ya podemos evitar un poquito que nos stalkeen o cositas así por el estilo. Si te ha ayudado este tutorial te invito a que te suscribas por aquí a este canal tan maravilloso que lo tengo por aquí. Este me suena de aquí, no sé vosotros, yo creo que a mí sí. Aquí arriba si os suscribís entraréis en un sorteo de unas olivas maravillosas con anchoas o lo que vosotros me pidáis. Y aquí abajo en comentarios dejadme si habéis tenido algún tipo de problema o queréis que traiga otro tipo de tutoriales relacionados con TikTok. Poco más tengo que deciros, un vídeo tutorial sencillo, rápido y fácil como sabéis que a mí me gusta traeros y poco más. Por aquí arriba os dejo un vídeo por y para vosotros que sé que os gustan los personalizados que os recomienda YouTube. Poco más tengo que decirte, suscríbete a este canal porque se vienen cositas guays.